Se me ocurre que podría proponerme Conocernos más Me parece que te sobra como a mí La misma soledad Se me ocurre que hace tanto como yo No gustas del amor Me parece que el hacerlo por hacerlo Deja mal el sabor Los dos venimos de contar fracasos En fe, los sueños hechos mil pedazos Los dos estamos derropeados por la esperanza Que nos cuesta volver a querer Los dos nos hemos desentirando el alma Pusirando amor en la persona en rata Los dos nos merecemos sentir la revancha Le volveré a querer La buena la revancha, ¿verdad? Sí, sí, nada Se me ocurre que a los dos nos sobran ganas De presanos ya Me parece que la noche está fruticia Para comenzar Se me ocurre que tus ganas con mis ganas Van a funcionar Me parece que ya es hora de probarnos Los dos nos hemos desentirando el alma Los dos venimos de contar fracasos En fe, los sueños hechos mil pedazos Los dos estamos derropeados por la esperanza Que nos cuesta volver a querer Los dos nos hemos desentirando el alma Buscando amor en la persona en rata Los dos nos merecemos La revancha De volver a querer De volver a querer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.